Yo no tengo nada contra Antonio ¿Cómo voy a tener algo contra Antonio que es una figura Que él me gusta, lo respeto, lo admiro Pero me parece que trata mal a las mujeres ¿Qué querés que te diga? ¿Qué le vamos a decir? Vos como mujer te sentís A mí no me gusta que todas las mujeres Que la hagas sean todas tontas Todas prostitutas, todas feas No me gusta ¿Qué querés que te diga? Tu sensibilidad como mujer se ve herida Cuando lo ves Yo me siento herida Yo lo reconozco a él, lo reconozco Es un gran artista Y esto lo digo porque yo veo todos los espectáculos de Gazaya Porque lo voy a ver Porque vuelvo a repetir Yo le tengo una gran admiración y un gran respeto Pero hay personajes que me duelen